Mi nombre es Javier Galván Calderón, estoy aquí porque vi en televisión que los obispos estuvieran en la frontera ayudando a las familias en cuestión de migración. Mi esposa está detenida en San Diego desde hace mes y medio, su salud es crítica y pues vengo aquí a la iglesia como último recurso, ya que he estado tocando puertas y nadie me quiere ayudar para poder sacarla de la prisión. Y yo sé que ellos tienen el poder de ayudar a las familias en casos de migración, es por eso que estoy aquí como último recurso y creo mucho en Dios y en ellos y sé que me van a ayudar, sé que voy a tener una respuesta positiva de ellos, por eso que estoy aquí.